¿Qué es el safari? Esta palabra nos hace pensar en animales, pero implica más que eso. Hoy en día, además de la caza y el avistamiento de animales salvajes, también se visitan los pueblos y tribus de la zona, entrando en contacto así con otras culturas. Es por eso que para este reto decidí inspirarme en la tribu Kikuyu, ubicada en Kenia. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Hoy les traigo mi propuesta para el reto safari, que es el primer reto del concurso de los Nixu y Sabor Chile 2018. Y esta etapa es con votaciones, así que por favor, por favor, por favor, vayan a votar. Les voy a dejar el link directo en la cajita de descripción para que le pinchen y vayan directo a votar. Este es mi maquillaje para este reto, así que espero que les guste mucho. Y si es así, por favor, sigan viendo el video. Ya, para comenzar con esta parte del maquillaje, voy a utilizar un poco de pegamento que ya lo apliqué en mis cejas y luego voy a sellar con estos polvos de Nix. Y con esta brochita voy a aplicar los polvos que es la 01. Ahora voy a neutralizar un poco el negro de la ceja, no es necesario cubrirlo totalmente, pero sí queremos neutralizarlo para que los colores que vengan después se noten y se vean vivos. Entonces, para eso voy a estar utilizando esta paleta de Nix, que es la 02. Ese es el tono, el medio. Y voy a tomar este de acá, que es más anaranjado. Voy a volver a los polvos de Nix. Y con la misma brocha, que es la 01, vamos a aplicar nuevamente para sellar. Ahora me puse lentes de contacto para darle un toque un poco más animalesco y místico a este look. Y voy a pasar al Jumbo en el tono Milk y lo voy a aplicar por todo mi rostro. Voy a estar difuminando con estas esponjitas de Nix. Ahora voy a pasar a esta sombra en crema de Nix y la voy a aplicar en la mitad de mi párpado móvil y fijo. Voy a pasar a estos Liquid Treats en el tono Orange County. Con esta brochita, que es bastante fina y es de Nix también, es la número 28, voy a difuminar esta zona de acá. Voy a pasar a hacer algunas correcciones con el Jumbo de Nix para que ambos lados me queden lo más simétricos posible. Por ejemplo, en este lado tenemos que quedó un poquito más arriba el diseño, así que eso lo vamos a corregir con el Jumbo blanco, igual que en las zonas de acá tienden a quedar a veces un poco disparejas, así que todo eso lo vamos a corregir ahora. Y para eso me voy a ayudar con estas dos brochitas de Nix que una es la 19 y la otra es la número 18. Ahora con la misma técnica que utilizamos recién para corregir voy a utilizar este Jumbo en el tono Black de Nix y esta brocha que es la número 18 para delinear mis ojos. Voy a pasar a esta paleta y voy a tomar un tono negro y lo voy a aplicar con la brocha número 12 en la parte de aquí abajito. Voy a aplicar la misma sombra pero con esta brocha que es mucho más precisa. Ahora voy a pasar a contornear mi rostro y voy a estar utilizando este bronzer de Nix y es en el tono 03 Voy a contornear mis mejillas voy a contornear también la frente y un poco aquí abajo. En la paleta voy a tomar este tono de aquí y lo voy a utilizar para dar un poco más de intensidad al contorno y también voy a tomar este tono de acá que es bastante más oscurito para también dar un poco más de intensidad a este contorno. En las personalidades de la paleta voy a contornear un poquito mi nariz Estoy realizando estos contornos porque el maquillaje en general en el cual me estoy inspirando es bastante plano la verdad es que yo le quiero dar un poco más de dimensión porque como les dije es un maquillaje solamente inspirado en esta tribu y también como todos asociamos la palabra safari a animales es lo primero que se nos viene a la cabeza quería también darle un aspecto un poquito más animalesco también a este look. Vamos a lo más característico de este maquillaje que son los patrones en el rostro y voy a estar utilizando esta brochita que es la número 19 y este liquid sweet en un tono rojo entonces vamos a Gracias por ver el video. 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 Una vez que tenemos el rostro listo, voy a pasar con este producto que es un setting spray, un sellador de maquillaje, y lo voy a aplicar por todo mi rostro. La tribu en la cual me inspiré para hacer este maquillaje, la verdad es que utilizan muchos accesorios de muchísimos colores, pero yo siento que para este maquillaje ya le di bastante color al rostro, más del que ellos suelen utilizar. Y por lo mismo en el cuello voy a hacer un paisaje típico de los safaris o de postales que son como a contraluz. Así que para esto voy a estar utilizando estos dos Liquid Suites. Este es el Vintage y este es el Orange County. Y ya terminé con esos dos tonos. Lo que hice fue tomar estas toallitas desmaquillantes y despejé esta zona de aquí donde va a ir nuestro sol. Y ahora voy a estar utilizando esta sombra en crema de color amarillo. Una vez que tenemos eso listo, voy a pasar al área de abajo. Voy a sellar con un negro que viene en esta paleta. Y ahora voy a hacer unos dibujos como a contraluz, algunos árboles, algunos animalitos. Y lo voy a hacer con esta brocha que es la número 18 y con este Jumbo, con lo que me queda de Jumbo en realidad, que es el Black Me. Terminamos con el diseño del pecho, voy a volver al Setting Spray y voy a sellar todo mi pecho para que no se mueva. Mientras hacemos las tomas posando. Y bueno, este fue mi maquillaje para este reto. Espero que de verdad les haya gustado mucho. Por favor, si les gustó, denle like al video. Espero que de verdad pasemos al top 15. Esta etapa es con votaciones, así que los invito a votar. Les voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link directo para que vayan a votar. Así que eso fue todo por el día de hoy. Espero que de verdad les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!